Miki, el actor, viene a hablarnos del estreno de hoy de una peli que se llama Rumbos. Es una película, si digo algo mal, tú me corriges. Dispara, dispara. Una película de seis historias entrecruzadas que ocurren en la carretera, a bordo de distintos vehículos. Una ambulancia, un taxi, un descapotable y además, bueno, reparto de lujo. Carrae Lejalde, Carmen Machi, Ernesto Alterio, Pilar López de Ayala, estás tú también, Miki Sparbe. Y claro, es que con tantos coches y tantos nombres famosos, eso más que una peli va a parecer un gran premio de Fórmula 1, no sé yo. Faltaría el rey, un poquito así. Sí, sí, pero bueno, Rumbos, más que de coches en todo caso, es una película que va de relaciones personales. Por lo que contó ayer un poquito Carmen Machi en el hormiguero, ¿no? Relaciones personales. ¿Sería eso? Sí, es verdad, sí. Yo lo extendería un poco más porque relaciones personales lo acostumbramos a relacionar en parejas sentimentales. En este caso yo creo que habla del amor, a veces también el amor en la amistad, el amor fraternal, padre-hijo, madre-hijo. Pero sí, sobre todo está basado en el amor entre parejas. Y es ese amor que a veces, como la vida, ¿no? Que a veces nos ponemos intensos y nos ponemos dramáticos, pero siempre hay un momento que sale algún chistecico o algo que te hace romper esa situación y a veces da un poquito de rabia. Estás ahí como llorando, me han dejado y de pronto alguien te suelta un chiste y sales un poquito del pozo. Pues es un poquito ese tipo de peli. Es una comedia dramática o un drama con puntos de comedia, yo diría. Y todo con coches. Y no hace falta tener el carnet de conducir para sentirse identificado con las historias de la película. Sobre todo con tu personaje, al que le pasa algo más típico que el atasco del 1 de agosto, que es discutir con su pareja dentro del coche. ¿Tu relación con el personaje de Pilar López de Ayala es una historia de amor, de desamor, de medio amor? Explícanos. Es la historia de un patán emocional que soy yo, que deja a su chica el día de la boda de la hermana de ella. O sea, el día de la boda de mi cuñada. No se hace. No se hace, muy feo, muy feo. Además, bajo el pretexto, que todavía es como para decir ole tú y colgarle medallas al chico, Iván deja a su chica Lucía bajo el pretexto de tú a mí no me quieres. O sea, no que yo te quieras. No, no, tú a mí no me quieres. Muy bien tirado. ¿Has visto? Es un manipulador, nato. Una culpa al otro. Sí, y es como... Es guay porque además es la primera historia que plantea la peli. Además es una historia sin cortes. El resto de historias se van cruzando, como bien contados al principio. Pero lo bueno de esta es que pasa toda del tirón. Ves la escena completa y es bonito porque el espectador ya se sitúa un poco de qué va a ir la peli. Al menos el código ya lo acaba de entender. En principio, Pilar y tú en la peli pareceríais en principio una pareja de esas de la categoría de parejas que dan rabia, ¿verdad? Aunque luego se ve que no, evidentemente tan perfectos no soy. Del resto de historias de parejas que hay en la peli, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu favorita? Uf, es complicado. ¿Sabes qué pasa? Todos los personajes, es que esto es como muy tópico, pero es verdad, todos los personajes tienen momentos brillantes y con los que el espectador puede empatizar seguro. Porque si no le ha pasado a él o a ella, le habrá pasado a su prima, a su hermana o a un amigo, a lo que sea. Entonces, mira, es que están todos fenomenal. Carmen, por ejemplo, tiene un monólogo dramático que, como te decía, se acaba rompiendo en un momento con comedia que es brutal. Carras está en un registro que hasta ahora igual los espectadores no lo han visto tanto. Ernesto está brutal. Ernesto tiene una frase que creo que define bastante la peli, ¿no? La peli también habla de tomar decisiones para acabar encontrando un poquito tu rumbo. Y su compañero de vehículo, en este caso una ambulancia, Rafa Ordóñez, le dice algo así como ¿Tú qué tomas para ser tan feliz? Le dice, yo Navidad tomo decisiones. Y es bonito. ¡Qué profundo!